Gracias por acompañarme hoy en Disfrutando la Vida Diaria. Y es mi oración que usted no solo disfrute el programa, sino que también aprenda algo que mejorará su vida. Hoy quiero hablarles de cuál es la verdadera autoestima. Todos queremos confianza y autoestima. Algunos tienen confianza, pero otros no la tienen y quieren tenerla. ¿Qué es confianza propia? Confianza en uno mismo es una cualidad de seguridad propia que hace que una persona emprenda que haga algo. Y normalmente no caminamos a dar el paso para probar algo nuevo sin confianza de poder hacerlo. Es una creencia de que podemos hacer algo y que somos aceptables. Satanás absolutamente ama cuando no tenemos confianza propia y nos subestimamos todo el tiempo y tenemos temor al fracaso. Yo frecuentemente le digo a la gente, nunca vas a darte cuenta si estás bien, a no ser que des un paso y te arriesgas a equivocarte. Y por cierto, le digo que equivocarse no es lo peor en el mundo que pueda pasar. Muchos no saben lo que quieren hacer con su vida. La verdad, lo mejor que puede hacer es dé un paso y descúbralo. No tomará mucho tiempo hallar dónde encaja. Si se dispone a encontrar dónde no encaja. La confianza propia hace que seamos valientes, abiertos y sencillos o directos de forma piadosa. Confianza propia es fe. Fe en Dios, fe en otros, fe en uno mismo, fe en un producto, una silla. Yo ni siquiera me sentaré en una silla sin confianza de que me sostendrá. La confianza propia nos permite vivir sin temor y sentirse seguro. Todos queremos eso. Queremos vivir sin temor y sentir que estamos seguros. Es parte de nuestra herencia tener confianza, estar seguro. Isaías 54, 17. Dice, ningún arma forjada contra ti prosperará, sino que cada lengua que se levanta contra ti en juicio, tú demostrarás que está equivocada. Esté en paz, justicia y seguridad, que es confianza, y triunfarás sobre oposición. Esa es la herencia o el patrimonio de los siervos del Señor. ¡Qué bueno es eso! Es parte de su derecho. Es parte de su herencia. Es parte de lo que Dios quiere que tenga. Tener confianza propia. No vivir con temor, quiere que tenga tenuedo y que crea que puede hacer cosas, sino tener temor de caminar y probar cosas nuevas. Hay que entender quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Quién soy yo en Cristo? Es muy diferente a quién soy sin Él. Isaías 32, 17 dice, el efecto de la justicia, el saber que he sido justificada con Dios a través de la sangre de Jesucristo. Eso es tan maravilloso, no sentirse mal todo el tiempo. ¿Qué anda mal conmigo? ¿Qué anda mal conmigo? O sentir que Dios no sea agarrada de uno. Dios le amó y aceptó antes de que llegara aquí al planeta Tierra o hiciera algo bueno o malo. Porque Él aceptó a todos los que están en Cristo. Si creyó en Jesús y verdaderamente le aceptó como su Señor y Salvador, entonces ha sido rectificado con Dios. No porque hace todo bien, sino porque cree bien. Y mientras más cree correctamente, más hará cosas bien. Dicho sea de paso, déjeme hacer esta declaración. No tiene que sentirse seguro para estar seguro. Uno comienza creyendo que sí puede hacer cosas. Yo escribí un libro llamado Pensamientos de Poder, y dentro de él damos a la gente un pensamiento que le añadirá poder a su vida. Y sugerimos, mediten en eso por 30 días. Y no significa todo el día, pero por 30 días. Y sí, piensa en eso constantemente. Y una de las primeras cosas es, ¿puedo hacer lo que sea en mi vida a través de Cristo que me fortalece? Y sabe, a veces me despierto y no me siento tan bien. Y si es en una mañana donde tengo que ir a hacer algo como esto, déjeme decirles que confío en Dios, pongo mi confianza en Dios, de que Él me dará la fuerza para hacer lo que sea que tengo que hacer ese día a través de Él. Medite y piense de las cosas que concuerdan con la palabra, que quiere ver suceder en su vida. Hay que saber quién uno es en Cristo, porque conocer eso nos dará confianza propia. De forma regular, en su tiempo con Dios, me gusta declarar la palabra de Dios sobre mi vida. Por eso digo, segura estoy de quien soy y puedo hacer lo que debo hacer a través de Cristo, que es mi fuerza. Si dice eso en privado sobre su vida, descubrirá dentro de poco que usted se sentirá de acuerdo a lo que cree. Mire, crea más en lo que usted dice de lo que dicen otros y deje que lo correcto salga de su boca, que su boca esté de acuerdo con la palabra y pronto verá que sus sentimientos alcanzarán su decisión. Cuando se le pida hacer algo, preséntese con confianza propia. Recuerde lo que dije, no tiene que sentir seguridad para estar seguro. Cuando yo hago las conferencias y subo a la plataforma para hablar y veo a miles de personas, a veces me siento más segura que otras veces. Pero aún así puedo estar segura en ambos casos, porque yo he visto la fidelidad de Dios vez tras vez, tras vez, tras vez. Las emociones son raras e inconsistentes. No siempre están allí cuando uno los necesita. Puede sentirse de una forma al ir a la cama y diferente al levantarse. Y lo confieso, no lo entiendo. Lo que sé es que gracias a Dios no vivo por cómo me siento. Manejo mis emociones y puedo vivir victoriosamente a través de Dios. Y sea que sienta seguridad o no, estoy segura, porque creo que Dios siempre será fiel conmigo. Y si le falta confianza propia, ¿no tiene que quedarse así? Ore, busque la ayuda de Dios y llegue a la raíz del problema. ¿Dónde inició la falta de confianza en mi vida? ¿Fue tal vez en mi niñez? ¿Algo le pasó a usted que hizo que tuviera bajo tu estigma? Fui abusada sexualmente por mi padre y perdí mi autoestima. De hecho, no sé si jamás tuve autoestima hasta que comencé a recibir mi dignidad y valor de Dios. No sentía que tenía valor. Me sentía mal y lo que mi padre me hizo no fue mi culpa, pero sentía que lo era. O quizás sus padres no le dieron el amor que debieron darle. O quizás hablaron mal de usted, le compararon con un hermano. Quizás usted tuvo un hermano que fue todo lo que usted no fue. ¿Usted tenía sobrepeso? Aquel era flaquito. Usted tenía que estudiar mucho y luchar para sacar buenas notas. Ellos sacaban A sin estudiar. Ellos eran populares y usted no era tan popular. Sabes, devastador cuando comenzamos a compararnos a otras personas. Conozco muchas personas así que tienen un hermano que parece que lo hace todo bien. O quizás sus padres le compararon con un hermano. Bueno, tú tienes que ser más como tu hermano. ¿Por qué no lo haces? ¿Cómo lo hace tu hermana? Los padres no se dan cuenta a veces lo devastador que eso es. Somos individuos únicos. Dios tiene un propósito único y un plan para cada uno. Y una de las cosas que quiero que recuerde de la enseñanza de hoy, si no recuerda nada más, es que usted no tiene que ser como cualquier otro. Aprenda a ser quien usted es y solo sea la mejor versión de sí mismo que pueda ser. ¿Qué tal si quizás como niño tuvo una dificultad de aprendizaje? Uno de mis hijos tuvo un problema de comprensión al leer. Y recuerdo que eso le hacía sentir muy mal de sí misma. ¿Sabe? Y pienso de los tiempos cuando no sabíamos lo que era la dislexia, lo duro que tuvo que ser para los niños que sufrían de esto y no entendían lo que no podían leer. De seguro muchas veces les hicieron sentir tontos. Tal vez no puede hacer todo de la forma que otro lo hace, pero tiene dones, habilidades, talentos que otras personas no tienen. Y Dios tiene un propósito y un plan para usted, así que nunca permita que el enemigo le diga algo diferente. Y siempre recuerde que no es el trabajo de otro ser que se sienta bien de sí mismo todo el tiempo. Mire, si está en una relación con alguien que tiene una baja autoestima, esa persona le desgastará porque, primeramente, nunca podrá corregirles por nada. Hay que amar todo lo que hacen. Y, ¿sabe?, eso termina desgastándolo a usted porque siente que si no los felicita y los halaga, todo el tiempo se enojarán. Y, ¿sabe?, Dios, Él habló a mi corazón hace años y me dijo que no le diera a mi esposo la responsabilidad de hacerme feliz. Lo que le digo hoy es que deje de darle a otros la responsabilidad por su autoestima. Debe recibir eso de Dios y deje de tratar de obtenerlo por la forma en que la gente le hace sentir o no le hace sentir. Oh, oh, creo que hay que repetirlo. Tiene que conseguir su confianza de Dios, no de la forma en que otra gente le hace sentir o no le hace sentir. Deje de darles la responsabilidad por su confianza propia. Descubra quién es en Cristo y así crecerá en confianza. Después les voy a sugerir lo que llamo un todo y nada. En Juan 15, 5, la Biblia dice, Yo soy la vid, ustedes las ramas. Si permanecen en mí y yo en ustedes, llevarán mucho fruto, pero apartados de mí no pueden hacer nada. Así que sin Cristo yo soy nada. Y les comparto una última escritura. Leamos en 2 Corintios 1, del 8 al 10. Pues no queremos que no estén informados, hermanos, de las tribulaciones que experimentamos en la provincia de Asia. Aquí, Pablo está hablando. Pues estuvimos bajo gran presión. Más allá de nuestra habilidad para perdurar. Así que aún perdimos la esperanza de vida. Incluso sentimos haber recibido sentencia de muerte, pero pasó para que no confiásemos en nosotros, sino en Dios que resucita a los muertos. Él nos libró de una gran muerte y seguirá librándonos. Jesús, en Él está nuestra confianza. Qué bueno es esto. Y yo quiero que Dios haga lo que Él tenga que hacer en mi vida para guardarme en una posición de humildad donde siempre sepa que lo bueno que yo haga es solo resultado de su presencia en mi vida. Yo no sé qué sería de nosotros si no fuera por Dios. Jesús dijo, apartados de mí no pueden hacer nada, y yo creo eso, pero con Él puedo hacer todas las cosas. Y recuerde, tenga confianza en Dios y usted dará cosas asombrosas.